La lectura del partido, ¿qué valoración realizaría él mismo? Hemos compartido muy bien el balón, hemos encontrado muy buenas acciones y hemos encontrado acierto también en el tiro, que suele venir cuando compartes el balón, cuando te pasas el balón, cuando transmites esta energía positiva, suele venir. Luego en el cuarto cuarto nos hemos parado un poco, ellos han intentado apretar, han conseguido más tiros liberados de los que habíamos permitido hasta entonces y se nos han acercado en el marcador. Aún así, muy contentos por la victoria, pienso que es una victoria muy importante para nosotros, es una victoria que probablemente tenga valor doble, ya que probablemente cuente para la segunda fase y nos vamos de aquí muy contentos, pero bueno, ya pensando en el siguiente partido en casa, que es contra Zuqueca y donde debemos ya apurar nuestras poquitas opciones que tenemos de llegar a la sexta plaza. Qué paradoxo, porque precisamente en el partido de la primera vuelta aquí, en su cancha, el electrónico estuvo mucho más igualado y vienen aquí, fuera de casa, y han tenido un planteamiento de partido mucho más, me refiero al desarrollo, más sencillo, más accesible. Bueno, cada partido es un mundo, cada partido es diferente, seguramente volviéramos a jugar mañana el partido sería totalmente diferente, ellos venían con algunas bajas importantes, nosotros hemos sabido aprovechar nuestros puntos fuertes, pero como te digo, cada partido es distinto, en este caso las cosas que habíamos preparado nos han salido bien y hemos podido llevarnos una victoria muy importante para nosotros.